Luego de que se informó que el Tosorros de México realizará una subasta de vehículos, el trabajador Hervey Valenzuela mencionó que es muy difícil que este dinero se destine al pago de salarios atrasados a los obreros. Señaló que desgraciadamente la empresa sigue jugando con los trabajadores y ese dinero irá a parar a los directivos. ¿No hay esperanzas de que les toque perdido algo? No, si hubiera sido algo favorable para el trabajador, ya lo hubiera hecho la convocatoria, tanto la empresa o alguien más, ¿verdad? Ya no puedo mencionar sindicatos. Desgraciadamente ellos nada más ven para el bien de ellos y no podemos... Nosotros como trabajadores solamente esperamos la fecha que es el 4 de agosto. O sea, hay que ser realistas. Sabemos de antemano que lo que se viene es algo muy difícil tanto para la base trabajadora y como para las familias de los trabajadores. Y desgraciadamente para todo Monclova, hay que decirlo así, en cuestión de nuestros pagos, pues siempre hemos estado en el limbo y desgraciadamente nuestros pagos, nuestras antigüedades, pues se van al limbo, se va todo hacia abajo. Prácticamente no están garantizados los pagos, ya ustedes saben de eso, pues tienen esperanza de que podrían rescatar algunas semanas de las que les deben. Mira, ahorita la realidad, por eso nosotros siempre hemos hablado con la verdad, con nuestros compañeros, hay que buscar la asesoría. Esto antes de que se venga la quiebra, tenemos que tener una protección de pagos. Si se puede ir a rescatar algo, para eso es la asesoría que hay que buscarla legalmente. Esa es la invitación que hacemos a la base trabajadora. ¿Continúan el veiga y con los bloqueos ustedes en la puerta 3? Así es, todavía ya no somos muchos. Hay que decirlo también, la gente ya se desesperó. Sabemos el acontecimiento, pero siempre estamos yendo y viniendo por cuestiones laborales. Seguimos trabajando por fuera de, porque está difícil la situación. Entonces agarramos un trabajo, hacemos guardias, unos van, otros vienen, pero seguimos firmes en la postura que nosotros desde que empezamos con los bloqueos. Gracias. 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 Gracias.